Acabar con la vida de ellos, con las oportunidades de ellos, para nosotros yo creo que es un doble crimen. No más indígenas muertos le exige el presidente del Congreso al gobierno nacional. ¡Vamos siempre! Por debates de control político, 18 EPS serían intervenidas por mala atención a pacientes. El aborto debe ser regulado a través de una ley y no con una resolución del Ejecutivo, afirman senadores. Homenaje póstumo y pensión especial a familiares de los 22 cadetes asesinados en la Escuela General Santander. Lo que está pensando el Senado sobre las encuestadoras del país. El Senado celebra 15 años de puertas abiertas a los colombianos. Buenas noches. Repudio general en el Congreso por el asesinato de cinco líderes indígenas en el Cauca. Ya son 121 los miembros de esta comunidad muertos durante este gobierno. Semanas atrás desde el Senado habían advertido amenazas y persecución a habitantes del resguardo de Tacueyo. Los homicidios de indígenas ya habían sido previamente alertados desde el Congreso. El senador Feliciano Valencia advirtió de amenazas y persecución a miembros de comunidades ancestrales en el departamento del Cauca. 472 panfletos amenazantes. Un atentado y una tortura. Una matanza, un genocidio y este gobierno no está haciendo absolutamente nada para detener la matanza. Los indígenas están resistiendo a la presión de los grupos armados ilegales para la siembra de coca. Indígenas armados solo con el valor civil y sus barras de chonta están tratando de recuperar el territorio de manos de bandas criminales que los están asesinando a fusil. Y esto con ausencia total del Estado. Tras el reciente homicidio de la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro personas más en Tacueyo, Cauca, el gobierno nacional anunció el despliegue de tropas adicionales para recuperar el control territorial en esta región. El gobierno tiene que entender que tiene que copar los espacios que en su momento dejó las FARC, pero coparlos no solo con tropa, sino con una economía y con Estado, con servicios estatales y con unas propuestas económicas que hagan que la gente se salga definitivamente de estos cultivos ilícitos. El presidente del Congreso, Lidio García, pidió especial protección para estas comunidades. Los indígenas para nosotros son de gran protección, son una joya para nosotros que tenemos que proteger y acabar con la vida de ellos, con las oportunidades de ellos, para nosotros yo creo que es un doble crimen. Como presidente del Senado quiero expresar mi solidaridad a sus familias, a su región. Este miércoles senadores encabezaron una velatón en la emblemática Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, en rechazo a la violencia contra las comunidades indígenas del país y en memoria de los asesinados. También el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, exhortó al cuerpo diplomático acreditado en Colombia a seguir apoyando la paz en el país. Embajadores de 36 países reiteraron su respaldo al post-conflicto y al desarrollo económico y social. En ceremonia protocolaria con 36 embajadores presentes en Colombia, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, resaltó el apoyo a la consolidación de la paz y al fortalecimiento de los vínculos comerciales, diplomáticos y culturales. Más de 30 embajadores que nos acompañaron en la noche de hoy para el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales, de nuestros países hermanos, el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales, diplomáticas, culturales, en todos los sentidos, para el fortalecimiento de la paz y de intercambiar experiencias de los modelos que se utilizaron para la consecución de la paz de muchos países. Los diplomáticos acordaron seguir trabajando en diferentes frentes que ayuden a la sociedad colombiana. Nosotros especialmente estamos interesados en el papel de mujer, mujer y la paz. También resaltaron el fortalecimiento de la educación en el país con ayuda internacional. Estamos trabajando en ampliar las becas que otorgamos. Ya tenemos 100 becas, profesores de las diferentes provincias se van a la India para aprender computación, inglés, yoga. Otro de los beneficios a través de la cooperación internacional ha sido el programa de desminado. Tenemos un programa de anti-desminado que estamos haciendo a través de la ONU y obviamente eso fue un programa, es un programa muy importante. Al finalizar el evento protocolario, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, agradeció la ayuda de varios países e insistió en la importancia de trabajar unidos en la resolución pacífica de conflictos. La amenaza del segundo hombre del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, de lanzar misiles contra Bogotá generó rechazo total en el Congreso. Senadores afirman que la situación debe denunciarse en las Naciones Unidas y la OEA. Luego de que Diosdado Cabello asegurara que las fuerzas militares venezolanas tendrían misiles apuntando a los barrios de la capital colombiana, algunos senadores hicieron un llamado a la comunidad internacional para que intervenga. Aquí tiene que haber una intervención y una intervención que tiene que ser liderada por los Estados Unidos. Aquí hay que intervenir Venezuela porque de lo contrario, Venezuela que se ha convertido en una gran Cuba, puede terminar convirtiendo en eso a toda América Latina. Desde el Senado se insistió en buscar salidas a través del diálogo y el respaldo de la comunidad internacional. Lo que debemos nosotros y como lo ha dicho el gobierno nacional es buscar una salida acordada entre la oposición y así mismo el gobierno de Venezuela para poder darle punto final a la dictadura. Otros llamaron a la reflexión frente a supuestas palabras amenazantes. Aquí no hay cabida para amenazas de carácter armamentista o militar, lo que debe imponerse y eso es lo que hemos dicho es la salida diplomática dialogada a los problemas, los conflictos que hay en la frontera. Estas amenazas directas por parte de Venezuela, según congresistas, pretende disfrazar la crisis humanitaria que vive el vecino país. Al desplazamiento masivo de millones de venezolanos que no tienen con qué alimentarse, acuden como factor distractor a amenazar. Por su parte, la Cancillería colombiana llamó a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos para que se tomen medidas al respecto. Aunque muchos creen que los debates de control político no surten efecto, los de la Comisión Séptima a la CPS prueban todo lo contrario, pues varias terminaron siendo intervenidas y liquidadas por la mala atención a sus pacientes. Como nunca antes, el clamor de los colombianos y la gestión de la Comisión Séptima se hizo sentir. Cinco audiencias fueron suficientes y dejaron expuestas a las EPS que prestaban mal servicio. Dos de estas fueron intervenidas para mejorar la prestación por el bien de los colombianos. La superintendencia haya tomado cartas en el asunto y haya intervenido para liquidación dos EPS para nosotros es satisfactorio. Estoy seguro que muchas de las conclusiones fueron tomadas de estos foros de control político que hemos hecho para las EPS y para la salud de todos los colombianos. Cada dos minutos se instaura una tutela por salud en Colombia. Para los senadores no es justo que la plata se les entregue a las EPS y estas no destinen los recursos hacia donde deben ir. Sancionar a las EPS que no están actuando de la mejor manera y las puedan intervenir. Y lo que vemos es un proceso de liquidación de dos EPS. La verdad, pues es un informe duro, pero lo que muestra es que quien no presta buen servicio va a tener consecuencias. Pero este trabajo de la Comisión dejó evidenciado otro problema. ¿Y qué pasa? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Ella es la médico Marta Sandoval. Trabajó para una EPS, la intervinieron y ahora le deben salario, no tiene prestaciones y tampoco le aportan al sistema de salud. ¿Para qué sigue luchando? Mejor deje las cosas así. Entonces, realmente uno dice, si Colombia es un estado social de derecho, ¿por qué los entes de control del estado no solucionan? Por eso desde el Senado abordarán esta otra tragedia por la que atraviesan profesionales de la salud. Pero que tiene un derecho a tener un ingreso, un salario, porque bien o mal está prestando una labor, un servicio. La próxima semana la Comisión Séptima analizará los sistemas especiales de salud, como lo son los de las fuerzas militares y de policía, y también los de los profesores, para buscar viabilizar positivamente estos sistemas por el bien de la comunidad. El número de esta semana son las 18 EPS que tienen medidas de vigilancia, porque no han mejorado la atención a sus pacientes y que podrían sumarse a las EPS ya intervenidas y liquidadas. El dato lo entregó el presidente de la Comisión Séptima, senador Fabián Castillo, de Cambio Radical. La reglamentación del aborto corresponde al Congreso de la República. Así lo manifestaron varios de sus integrantes frente al borrador de resolución sobre el tema expedido por el Ministerio de Salud. Diferentes redacciones han generado el proyecto de resolución publicado por el Ministerio de Salud, a través del cual se busca reglamentar el aborto en los tres casos definidos por la Corte Constitucional. El aborto no es un derecho fundamental. La interrupción voluntaria del embarazo como concepto ni siquiera existe, ni siquiera es constitucional. En el mismo sentido se pronunciaron miembros de la sociedad civil que trabajan en la defensa de la vida. Debería ser el Congreso quien realmente legisle sobre todo temas sensibles y fundamentales para una sociedad como son la vida, la familia y la libertad de conciencia. Otros sectores ven la necesidad de que existan directrices frente al aborto, como lo estipula la Corte Constitucional. No puede reglamentar en contra de lo que ya determinó la Corte Constitucional, por lo tanto lo que nosotros y yo espero es que cumpla, cumpla las determinaciones que ha puesto la Corte, en tanto que hasta este momento no hay una ley, pero sí tiene que ejecutarse una política pública y el responsable es el Ministerio de Salud. De igual manera, defensores del derecho a abortar calificaron de positiva la resolución. Celebramos el hecho de que el Ministerio haya respetado todas esas subreglas que la Corte Constitucional ya ha establecido en una jurisprudencia muy específica y muy reiterada durante todos estos 13 años. Por lo tanto, de manera general, nos parece que es una forma adecuada de cumplir con las obligaciones que tiene el Estado colombiano frente a la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ante las diferentes posturas y inquietudes frente a este tema, el Ministerio de Salud solicitó un plazo para estudiar la resolución y hacer las modificaciones necesarias, tiempo que extendió la Corte Constitucional en cuatro meses más. Las recientes elecciones mostraron una disminución de la representatividad de las mujeres en los cargos de elección popular. Por eso, varias senadoras llamaron a los partidos políticos a trabajar en el cumplimiento de la ley de género del país. Los resultados de las elecciones del pasado domingo muestran un retroceso en cuanto a la representación política de las mujeres en el país. En las elecciones del año 2015, cinco mujeres fueron elegidas como gobernadoras de sus departamentos. Para los próximos cuatro años, solo dos mujeres de los 32 departamentos de Colombia fueron electas como gobernadoras. Eran 1.101 alcaldías, también se presentó una disminución. Pasaron de 134 alcaldesas a 122. Hemos retrocedido en términos de participación de la mujer, pero eso ya lo veníamos viendo inclusive del mismo proceso de inscripción de candidaturas. Tanto para candidaturas de gobernaciones como alcaldías, teníamos menos candidatas que cargos a proveer. Senadoras integrantes de la Comisión de la Mujer señalaron algunas de las posibles causas de esta disminución en los resultados electorales. Seguimos utilizando en las listas de los partidos a mujeres simplemente por cumplir la cuota y creo que ese ha sido un gran pecado que han cometido los partidos. Por esta razón desde el Senado se seguirá trabajando para incentivar la participación política de la mujer. Vamos a plantear dentro de la Comisión de la Mujer unos talleres que hemos venido trabajando, talleres de empoderamiento en las regiones, donde nosotros invitamos a las mujeres de todos los sectores, sin importar color político, a trabajar, a empoderarse. Expertos internacionales que trabajan para incentivar la participación política de las mujeres creen que es necesario aumentar su representación a nivel mundial. Cuando tenemos hombres y mujeres que son iguales, nos fortalecemos nuestra democracia que queremos que las mujeres en el Parlamento defiendan derechos de otras mujeres anónimas. El llamado es a que en los próximos procesos electorales se trabaje con las organizaciones políticas para que los índices de participación y elección de mujeres en Colombia sea cada vez mayor. Hay que legislar el papel de las encuestas en las elecciones del país. Es la conclusión de varios senadores después de conocerse los resultados del pasado domingo frente a las cifras que proyectaban los encuestadores. Ciudadanía, medios de comunicación y sectores políticos llamaron la atención sobre el papel de las encuestadoras en las elecciones del pasado domingo. Las encuestas no pueden predecir el futuro, no hay ningún instrumento que haya inventado un ser humano de predecir el futuro, eso no existe. Hay que cambiar la discusión y decir ¿para qué sirven las encuestas? ¿Qué creo yo? Las encuestas fomentan el debate público, las encuestas ayudan a disminuir la incertidumbre, nunca eliminarla. Diferentes firmas encuestadoras coinciden en que se debe reglamentar y regular este ejercicio. Lo que de pronto le está faltando al tema de las encuestas y las encuestadoras, y especialmente en los procesos políticos, digamos que tiene que ver con la actualización de la reglamentación. No podemos pensar que todavía estemos bajo una reglamentación del año 96. Desde el Senado se trabajará en un proyecto de ley que regule a las encuestadoras. Hace falta hacer una gran regulación sobre eso, porque además si a nivel nacional hay una cantidad de errores, usted ve lo que pasa en Barranquilla, en Ciénaga, en Manizales, en Medellín, etcétera, que cuanta persona quiere se inventa de que tiene una encuesta y la publica como le da la gana, sin ninguna ficha técnica, etcétera. Y eso hay que empezar a regularlo y a penalizar a quien caiga en ese delito de andar engañando al elector. Se espera que desde el Consejo Nacional Electoral, como desde el Senado, se trabaje la regulación y auditoría de las encuestas electorales. La implementación del Estatuto de la Oposición ha sido calificado como un acierto para la democracia. Por ejemplo, quienes fueron segundos en las pasadas elecciones para gobernadores y alcaldes, podrán ocupar una curul en asambleas y consejos. Dentro de las facultades que el Estatuto de la Oposición le dio a los partidos políticos, está el derecho a la réplica, a las declaraciones que tenga el alcalde o gobernador elegido. A partir del primero de enero del próximo año, cuando se posesionen alcaldes y gobernadores electos, los candidatos que quedaron segundo en votación, ocuparán respectivamente una curul en el Consejo, en el caso de las alcaldías, y otra en la Asamblea Departamental, en el caso de las gobernaciones. Tienen 24 horas para que a través de un escrito digan si aceptan o no aceptan esa dignidad. Y tienen un mes con sus bancadas para saber qué posición asumen en el Consejo Distrital o en la Asamblea. Para los partidos, la implementación es un triunfo para la democracia y una herramienta que genera equidad. Eso va a alimentar el debate público y a fortalecer el pluralismo político y la democracia en el país. Los que se declaren en oposición política tendrán asiento en las mesas directivas de consejos y asambleas y en la elaboración de la agenda de sesiones de estas corporaciones. El gobierno radicó nuevamente el proyecto de ley de financiamiento que busca, Marcela, recursos por 7,5 billones de pesos. Así es, paso a paso les contamos los trámites de esta iniciativa que se espera aprobar antes del 16 de diciembre. A menos de dos meses de terminar el año, el Congreso tiene la tarea de aprobar una ley de financiamiento radicada el 22 de octubre por el ministro de Hacienda en la Secretaría de la Cámara de Representantes. Ahora como reforma tributaria, es decir, será estudiada inicialmente por las comisiones terceras de Senado y Cámara. El mensaje de urgencia que solicita el gobierno es para que las comisiones respectivas trabajen conjuntamente y le den prioridad en el orden del día al proyecto respectivo. Los presidentes de las comisiones terceras deberán designar los ponentes, tres por Senado y tres por Cámara. Se espera que a más tardar el 5 de noviembre, es decir, la próxima semana, sean nombrados y tendrían 15 días para rendir la ponencia. El trabajo de un ponente es que presenta una ponencia o positiva o negativa o de archivo o de modificar el proyecto tal cual como fue presentado. Entonces son los que lideran la vocería frente al resto de compañeros en la comisión o en la plenaria. Por tiempo, se espera que el proyecto de reforma tributaria esté aprobado en primer debate por las comisiones económicas a más tardar el 21 de noviembre. Una vez aprobado, deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y esperar 15 días para iniciar su discusión en las plenarias de Senado y Cámara. Es la garantía de la legitimidad. Hay que ser muy cuidadosos para cumplir estos requisitos de publicidad que tienen un efecto temporal y un efecto de contenido. Los ponentes tendrán ocho días para rendir su ponencia, lo que significa que la discusión en las plenarias sería de 9 al 13 de diciembre. Es una ley distinta, así sea el mismo tema. Tenemos que analizarla de nuevo con tranquilidad y por supuesto que no va a pasar como que el ministro de Hacienda nos diga, vea, este es el texto que ustedes aprobaron, apruebe, le cambie la fecha. Eso no es así de sencillo. El gobierno tiene plazo máximo en sesiones ordinarias hasta el 16 de diciembre para que sea aprobada la reforma tributaria. De lo contrario, tendría que convocar a sesiones extraordinarias y cumplir la meta de aprobarla antes del 31 de diciembre. A solo un debate para hacer ley de la República quedó el proyecto que eliminaría beneficios penales como el de la casa por cárcel para aquellos que se roben la plata del Estado. Este proyecto, según su ponente, tiene tres elementos fundamentales para combatir la corrupción. El primer elemento es que los contratistas se inhabiliten de por vida, de manera permanente, los que hayan cometido actos de corrupción. Segundo, que todo aquel que cometa delitos dolosos contra la administración pública, contra el erario público y contra la administración de justicia, no tendrán derecho a sus rogados penales, o sea, no tendrán derecho de irse a la casa. Y tercero, se está creando una cláusula exorbitante para que los contratos puedan ser cedidos de manera unilateral por parte del Estado y de esa manera que las obras no se paralicen. El proyecto quedó a la espera de su último debate en plenaria de Senado. Discusión que prevé incorporar algunas modificaciones. Sugerencias que tienen que ver con delitos de menor cuantía o también con el ejercicio público, que muchos funcionarios se vean abocados a los de contratación y no tienen las herramientas para verificar que, por ejemplo, una persona esté o no incursó en una inhabilidad. Senadores esperan que se convierta en una herramienta real para que jueces y fiscales puedan combatir contundentemente la corrupción que, según la Contraloría General de la República, se roba unos 50 billones de pesos anuales. Ya inició el proceso de implementación de las TIC. En diciembre se abrirá la subasta que permitirá llevar Internet a las zonas más apartadas del país. Desde la Comisión Sexta del Senado, se reconocieron los alcances de la implementación de la ley aprobada en esa comisión y en la plenaria del Senado de la Ley de Tecnología y la Información. El primer resultado es que ya se abrió el proceso para subastar una banda del espectro que redundará en cobertura. Estamos asignando esas autopistas para lograr promover la conectividad para que desde las casas, sobre todo en las áreas rurales o desde el centro de salud o desde la escuela o desde el emprendedor agrícola puedan tener conectividad. Para los senadores, este es un avance que pondría a Colombia como un país de avanzada. No me parece gusto que en las ciudades capitales todo el mundo tenga su facilidad para conectarse, pero que en las regiones no. Entonces con esto queremos llegar a todas las regiones, a todos los rincones de Colombia. Desde los representantes del Partido Liberal aseguran que era algo en lo que Colombia estaba demorado en implementar. Si hay Internet, se abre un abanico de posibilidades para que cada vez más personas tengan oportunidades, oportunidades para capacitarse o oportunidades para educarse. Los representantes del Partido FARC reconocieron estos esfuerzos. Claro que nosotros necesitamos conectividad, pero hay que ver a qué costo y los beneficios de la gente, pero sobre todo que las ganancias de esas rutas no se queden en los operadores privados, que reviertan a la gente, que reviertan a las comunidades. También quedó claro que ya están en proceso de selección los comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se alista el proceso para la implementación de las emisoras derivadas del proceso de paz. El Senado aprobó un régimen especial de pensión a los policías heridos y a los familiares de los 22 cadetes asesinados en el atentado a la Escuela General Santander en Bogotá. El pasado 17 de enero a las 9 y 30 de la mañana, un estruendo estremeció la Escuela de Policía General Santander. Este día, los sueños de cadetes que estaban en proceso de formación y de sus familiares se echaron a perder. Hoy, desde el Senado, se honra su memoria a través de un proyecto de ley que busca su ascenso póstumo. Otorgarles un grado efectivo póstumo de subtenientes de la Policía Nacional para que ello otorgue derechos prestacionales y pensionales a los familiares de los cadetes fallecidos. Con tristeza y resignación, familiares de los 22 cadetes fallecidos tras el atentado con el carro bomba en Bogotá, viven día a día. Cada día es duro, triste. Cada día nos duele más la ausencia de nuestros hijos. Que Dios perdone a estos personajes que nos hicieron este daño. Familiares agradecieron por este homenaje que desde la Presidencia de la República y el Senado les hacen a sus hijos fallecidos. Dios los bendiga por hacernos realidad el sueño de nuestros hijos. Ellos no fueron vano. El sacrificio que dieron, dieron su vida para que el sueño de ellos hiciera realidad, ser nombrados como oficiales de la Policía Nacional. En los próximos días, el presidente Iván Duque sancionará esta iniciativa para que se convierta en ley de la República. El bastón blanco es el elemento más utilizado a nivel mundial por las personas con discapacidad visual. Un proyecto de ley obligaría a las EPS a entregarlo gratis a quienes padezcan ceguera. En Colombia existen aproximadamente 1.200.000 personas ciegas o con baja visión. Ellas usan un bastón blanco con un extremo rojo de alerta para que la comunidad identifique que es una persona que en algún momento requiere de apoyo o prioridad en la movilidad a falta de la visión. Por eso, un proyecto de ley busca que las EPS obligatoriamente entreguen gratuitamente este elemento a las personas con discapacidad visual. Esto va a permitir que los ciegos en Colombia sean identificados y que además cuando ellos vayan caminando se les dé prelación. Las EPS están en la obligación de rehabilitar a las personas con discapacidad visual en el uso del bastón blanco con extremo inferior rojo. Incluyan dentro del POS la entrega gratuita del bastón porque nosotros se nos acaba el bastón cada seis meses y nos toca comprarlo y no se está otorgando como dispositivo al igual que las muletas, al igual que una silla de ruedas. El proyecto de ley también fijaría el 15 de octubre de cada año como fecha de conmemoración nacional del bastón blanco como un símbolo de identidad, protección y movilidad de las personas con baja visión. 15 años cumple el programa Senado de Puertas Abiertas. Se trata de un programa de visitas pedagógicas precisamente de la sede del legislativo. Así es y ya son más de 100 mil los visitantes nacionales y extranjeros recorriendo el Capitolio. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por ver Senado Noticias. Más de 100 mil visitantes han disfrutado en los últimos 15 años de un recorrido por el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Los patios Tomás Cipriano de Mosquera, Rafael Núñez, así como el Salón Elíptico, recito donde se reúne el Congreso en pleno y el Salón Protocolario de la Constitución hacen parte del recorrido. Para celebrar los 15 años de este programa llamado Visitas Guiadas, jornada de puertas abiertas, 300 estudiantes fueron invitados. He conocido cómo se manejan las leyes y también he conocido más sobre la historia de Colombia. Los futuros profesionales, quienes algunos aspiran a ser congresistas, adquirieron conocimiento sobre el funcionamiento del poder legislativo. Lo que ves por televisión es muy diferente a lo que ves aquí estando en el Congreso. Entonces, la verdad, me parece que la oportunidad que tengan todos los estudiantes de venir al Congreso no la vayan a desaprovechar porque es una experiencia muy buena. El recorrido de las Visitas Guiadas se realiza desde el año 2004 todos los viernes. Hoy hemos atendido más de 100 mil ciudadanos de colegios, de universidades, de grupos organizados, de ciudadanos extranjeros, de delegaciones diplomáticas. Cualquier colombiano o extranjero puede visitar al Congreso. Para hacerlo, puede comunicarse con la Unidad de Atención al Ciudadano 018-122-512 o inscribirse al correo visitasguiadascongreso arroba senado punto go punto com.